muy buen día mis estimados amigos buena tarde buena noche buena madrugada donde se encuentren les habla antonio campos este vídeo lo estoy haciendo atendiendo un pedido especial del ingeniero eduardo vivas quien es un profesional que se interesa y trabaja dentro de la parte hidráulica e hidrológica de proyectos entonces me solicito que le ayudara con la metodología para la determinación de la pendiente media de una cuenca hidrográfica y aquí estamos comenzamos para la realización de cualquier cálculo cualquier proceso siempre se necesita de insumos para este caso los insumos principales que se requieren son dos primero el raster de la cuenca que es un archivo tif y luego el vector de una cuenca que es un archivo en formato shape aquí tenemos el escritorio de argiz y justamente vemos aquí en la tabla de contenidos que están los dos insumos que se precisan aquí tenemos el raster de la cuenca que es un una estructura de pixeles que guarda información topográfica referente a coordenadas cotas y por otro lado tenemos aquí el vector de esa misma cuenca que es un archivo en formato shape como habíamos indicado entrando ya en el asunto metodológico este es un cálculo muy sencillo a nivel de argiz digo sencillo porque la mecánica es rápida y en cuestiones de minutos tenemos un resultado muy confiable si esto se llega a realizar a mano constituye un proceso muy laborioso muy laborioso y duradero yo estimo que más o menos para hacerlo manualmente yendo rápido más mínimo es un día de allí pues para las personas que hacen las cosas con mucha paciencia pueden tirarse una semana en este cálculo entonces los pasos principales son tres primero crear un mapa de pendientes segundo interpolar ese mapa de pendientes y finalmente determinar la pendiente media con la ayuda de los pasos anteriores entonces iniciamos tenemos crear un mapa de pendientes para crear el mapa de pendientes nosotros vamos a trabajar con el raster de la cuenca para el efecto debemos ir aquí a la caja de herramientas aquí la vamos a ver en toda su panorámica y vamos a trabajar en esta opción que se llama spatial analysis tools análisis espacial dentro de este conjunto de opciones nosotros tenemos aquí la opción penúltima surface y dentro de ella pues tenemos una opción que es la que nos va a permitir hacer nuestro cálculo que es slope significa pendiente damos doble clic y aquí pues tenemos que en estas casillitas que tienen un puntito verde ingresar información en la primera casilla ingresamos el raster de la cuenca y aquí en la segunda pues debemos escribir el nombre del archivo de salida que nosotros le vamos a llamar mapa de pendientes una cosa muy importante en esta tercera casilla en donde no hay que ingresar nada pero si es importante que cambiar aquí lo cambiamos en de grados a porcentajes para tener nuestra pendiente en porcentajes y le damos ok bueno podemos notar que hecho el proceso se generó un nuevo elemento que otro raster en donde tenemos el mapa de pendientes aquí en la tabla de contenidos nosotros vemos que cada color representa una pendiente específica porque sabemos después que en el lugar en las cuencas hay múltiples pendientes en función de donde nos encontremos en la parte baja tendríamos pendientes menores y en la parte alta de la cuenca tendríamos pendientes mayores y aquí es el caso tenemos pendientes que van desde 0 grados hasta 100 perdón del 0% hasta 146.41% entonces con esto hemos cumplido con el primer punto segundo punto de la metodología consiste en interpolar este mapa de pendientes para el efecto que hacemos vamos otra vez a la caja de herramientas y en este caso seleccionamos la primera opción 3d analysis tools entonces herramientas de análisis tridimensionales y aquí pues seleccionamos esta opción que se llama functional surface aquí en functional surface tenemos la segunda opción que es interpolate shape damos doble clic y se nos abre este cuadro de diálogo donde tenemos que ingresar otros datos en la primera casilla ingresamos ese mapa de pendientes generado y en la segunda casilla ingresamos el vector es decir el shape de acuerdo y aquí pues nosotros se nos genera que vamos a dejarle con ese nombre el mapa de pendientes interpolados le damos ok y se nos genera este mapa de pendiente mapa de pendiente interpolado que es un mapa en formato shape es decir vector y con eso tenemos hemos cumplido el segundo paso para el tercer y último paso nos vamos otra vez a la caja de herramientas ingresamos nuevamente en la opción perdón en el grupo de opciones spatial analysis tools pero aquí vamos ya en este momento a seleccionar la última opción que se llama zonal esta opción zonal es una opción que nos permite a nosotros hacer análisis estadísticos de igual manera hay varias opciones pero la que nosotros requerimos es la última zonal statistics as table doble clic damos aquí en esta opción y en la primera casilla del nuevo cuadro de diálogos vamos a colocar el mapa de pendientes interpolado esta segunda la dejamos como está y en la tercera nosotros colocamos el mapa de pendientes original y aquí vamos a colocar un nombrecito pongamos la tabla de resultados resultados ok entonces le damos ok y nos aparece en la parte inferior un nuevo elemento que se llama tabla de resultados y es justamente en este en esta tablita que si la abrimos botón derecho abrir vamos a obtener varios datos de acuerdo pero el dato que encierra la pendiente media de la cuenca es este que dice min m e a n entonces vemos que aquí está un numerito que dice 53.304244 entonces este es el valor en porcentaje de la pendiente media de la cuenca entonces la pendiente media de la cuenca tiene un valor de 53.30% noten que es un proceso muy rápido dentro de ARGIS pero el éxito de cualquier cálculo que se realice a nivel informático está en que nosotros podamos entender los conceptos y estemos en capacidad de hacer manualmente estos cálculos entonces ustedes deberían hacer un cálculo manual y luego verificarlo con ARGIS obviamente los datos van a estar muy cercanos si manualmente me salió 53.10% y acá 53.30% que las metodologías dan resultados fidedignos bueno espero haberles ayudado recuerden que este es un cálculo fundamental para cuando se trabaja con análisis de arrastres de sedimentos de flujo de caudales análisis de precipitaciones etcétera espero pues haber contribuido en algo dentro de este mundo infinito del conocimiento y hasta una próxima oportunidad de Gracias.